Le damos la bienvenida a José Antonio Valdés Peña, nuestro crítico cinematográfico de cabecera, experto como pocos para entenderle al séptimo arte. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Pepe, muy bien, buenas noches. Buenas noches, pues hoy tienes un pretexto fantástico para lucirte con la audiencia, hablando de un hombre clave, simbólico, icónico del cine estadounidense, Martín Scorsese, de origen italiano. Claro, exactamente, pues bueno, si hay la identidad ítalo-americana en el cine representada, pues mucho ha sido en buena forma por Martín Scorsese. Y fíjate que el pretexto cual es, Pepe, que la Cineteca Nacional, desde el año 2020, antes de la pandemia, comenzó una retrospectiva completa de la obra del director, que se tuvo que interrumpir, desde luego, por las razones de la pandemia, los cierres de los cines y todo. Pero finalmente, pues llegamos a un momento en el cual, pues se retoma y ya de hecho algunos, ya lleva dos meses que la retrospectiva se retoma, y yo los quiero invitar a partir de hoy, pues a que vean y conozcan las películas que van a estar en el mes de julio, ahí en la Cineteca Nacional. Las funciones, no hay pierde, sábado, 8 de la noche, domingo, 6 de la tarde. Boletos a la venta en línea, también en las taquillas de la Cineteca, pero esto es una exclusiva de la Cineteca Nacional. Y bueno, pues según aquí las pistas que tenemos en el orden, pues vamos a empezar con Shine a Light, según lo que tenemos aquí, que es, pues bueno, un documental, un concierto de un documental estupendo, Pepe de los Rolling Stones, en el Teatro Beacon, allá en Nueva York, pues se presentó este grupo maravilloso. Scorsese ha estado muy ligado a los Stones desde los inicios de su carrera, como fan, como fan de su música. Y aquí, pues bueno, podemos ver a un Mick Jagger y a todos sus cuates en lo que mejor saben hacer, y bueno, con un ejército de fotógrafos, logra crear Scorsese, pues la sensación, Pepe, de estar en un concierto de los Rolling Stones de primerísimo nivel. Shine a Light, del año 2007, es una de las películas que se van a poder ver en julio, en la Cineteca Nacional. La Isla Siniestra, película del año 2009, pues es una adaptación de una novela de Dennis Lehane, donde un agente del FBI llega a una isla a prisión, una isla que tiene un centro de detención para criminales y para también enfermos mentales. Todo empieza por querer encontrar al responsable de un crimen. Pero Pepe, desde luego, como estamos en el mundo de la locura, en el mundo del encierro, Leonardo DiCaprio hace toda una creación de este personaje atormentado, que buscando la verdad va a acabar encontrándose a sí mismo y por ahí darnos unos buenos sustos, porque la película realmente es, yo diría, la película más cercana a la película de terror que ha realizado Martin Scorsese a lo largo de su carrera. La Isla Siniestra, no se lo pueden perder. Los Infiltrados, película del 2006, The Departed, donde el maestro Scorsese dirige a Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson, pues en una película, Pepe, que surge de otra película hongkonesa llamada Héroes Infernales, que se estrenó a principios de los 2000 y Scorsese se la lleva a su universo personal, donde tenemos dos personajes, uno infiltrado en la mafia, el otro infiltrado en la policía de Boston y la figura de Jack Nicholson como este Mephistófeles, que ofrece todos los placeres del mundo a cambio de comprar el alma. Una película, pues, de acción en el mejor sentido de la palabra que le dio al maestro Scorsese su hasta la fecha único Oscar de mejor director, que bueno, obviamente los Óscares son bastante complejos de comentar en el caso de Scorsese, creo que le han quitado muchísimos que valen la pena, pero en fin, ahí están Los Infiltrados de Martin Scorsese, que también van a poder ver en pantalla grande si es que se la perdieron allá por el 2006. La invención de Hugo Cabret, pues, ¿qué decirte, Pepe, de una película que Scorsese filmó? ¿Sabes por qué la filmó? Porque decía su hijita, tuvo una hijita hace 14, 15 años, y la niña le decía, papá, pues eres cineasta, pero no puedo ver ninguna de tus películas porque todas son violentísimas. Entonces, Scorsese filma una adaptación de una novela de David Selznick, donde, pues, se nos habla de dos ejemplos, mi querido Pepe. Por un lado, un niño que vive en una estación de trenes escondido de los adultos, y este niño, pues, nos va a llevar al verdadero motivo de la película, que es un homenaje al cine y a uno de los primeros creadores del cine, que es George Méliès, el director de Un viaje a la luna, el mago que se convirtió en cineasta, y, bueno, pues, la película para todos los cinéfilos es una obra importantísima. La invención de Hugo Cabret también se podrá ver en la Cineteca, y este fin de semana, justo este fin de semana, El Aviador, pues, va a ser la película que se programa. El Aviador es un proyecto muy ambicioso que Scorsese tomó de parte de la Warner, nada menos que llevar a cabo una biografía de una parte de la vida muy extensa de el multimillonario Howard Hughes, que tú sabes que fue un personaje complejo, un hombre que con todo el poder y todo el dinero del mundo hizo avanzar la historia de la aviación, movió los cimientos de Hollywood, se enfrentó al sistema capitalista, pero, bueno, si bien logra muchas cosas, una enfermedad, una locura que tiene por dentro, lo va también destruyendo poco a poco emocionalmente. Leonardo DiCaprio es excepcional, Kate Blanchett es excepcional también. Claro, la preferencia de Scorsese por DiCaprio es evidente. Es como Almodóvar con banderas, ¿no? Sí, vino a ser el alter ego que suplió un poco a Robert De Niro, que dejaron de trabajar muchos años, pero también habla mucho de la visión de Leonardo DiCaprio, para no quedarse con la imagen del galán del Titanic, pues, el joven muy atinadamente se le pegó a Spielberg, a Scorsese y a Alejandro González Iñárritu para conseguir una carrera realmente notable. Entonces, pues, además de las actuaciones que DiCaprio va mejorando cada vez más con Scorsese, pues, también los estudios, teniendo a DiCaprio como garantía, pues, le daban a Scorsese dinero para hacer cada vez películas más ambiciosas. Entonces, mañana, fin de semana en la Cineteca, El Aviador, tomen en cuenta que muchas de las películas que acabamos de mencionar duran casi tres horas, así que tomen en cuenta sus horarios, sábado ocho de la noche, domingo seis de la tarde. No hay pierde, y pues, bueno, pues, la retrospectiva de Martin Scorsese, maravillosa en Cineteca, hay que verla en pantalla grande, como debe de ser. ¿Y qué pasa con Woody Allen? Pues, Woody Allen dio una entrevista muy interesante a Alec Baldwin, lo entrevistó en su Instagram Live. Alec Baldwin fue dirigido por Woody Allen en el año 2012, en la película de Roma con Amor, y luego también en Jazmín Azul. Y, pues, Woody Allen hizo una serie de declaraciones muy interesantes que, bueno, a nosotros que lo queremos como artista, como una de las mentes más brillantes del siglo XX, mi querido Pepe, y XXI. Pues, bueno, Woody Allen dijo, creo que lo más severo que dijo fue la emoción de filmar ya se fue, y yo estoy esperando tal vez la película número 50, que es la película que ahorita está empezando a filmar en Estados Unidos, para tal vez ahora sí retirarme. Pues, fue una exclusiva que tuvo Alec Baldwin en esta entrevista. Woody Allen es un hombre muy severo consigo mismo. Yo, desde luego, no creo esta parte, no la creo mucho de que ya la emoción de hacer cine ya se fue. Más bien, pues, han sido todos estos problemas que ha tenido fuera del cine Woody Allen y que, pues, lo han llevado a ser un personaje muy acorralado, muy presionado socialmente, lo que también un poco lo está llevando a tomar esta decisión. También hay que tomar en cuenta que este diciembre Woody Allen cumple 87 años. También suponemos que el maestro ya está un poco cansado y a lo mejor está diciendo, hacemos 50 películas, nos retiramos, no va a dejar de escribir. De hecho, acaba de publicar un nuevo libro de cuentos, que ya está disponible en inglés, seguramente estará próximamente en español. Así que, bueno, la producción literaria y cultural de Woody Allen no se va a detener, pero ya le dijo a Alec Baldwin que tal vez la película número 50 sea la última, pues, de una filmografía que incluye clásicos del cine como Annie Hall o La Rosa Púrpura del Cairo o Hannah y sus hermanas y, sin duda, pues, una de las mentes más brillantes. Manhattan. El otro día la vi. Días de radio. O sea, no, no, bueno, Woody Allen tiene de todo. Tiene películas fallidas. ¿Qué es lo mejor de Woody Allen, a tu parecer? Híjole, híjole, Pepe. Está difícil, ¿no? Ouch, está muy complicado. Porque no es fácil. Woody Allen no es un director fácil de entender. Sus guiones, su diálogo, es abrumador. Tienes que estar... Multireferencial también. Exactamente. Y cultísimo. Pues, mira, son diferentes etapas a lo largo de su carrera. Obviamente, las obras maestras de los 70 ahí están, Annie Hall y Manhattan. De los 80, Hannah y sus hermanas y La Rosa Púrpura del Cairo. Bueno, estuvo relacionado con Diane Keaton, luego Mia Farrow. Y, bueno, ya de las últimas, Balas sobre Broadway, Match Point, Medianoche en París, desde luego. No, sí estamos hablando de alguien que en ese espejo de 50 películas, Pepe, se ha dado el lujo de hacer películas que nos gustan, pero no pertenecen realmente al canon y otras que se acaban volviendo películas imprescindibles. Pues, a ver qué pasa con Woody Allen. Bien, yo siento que también ya merece descansar. Si ya, ya no, ya dice que la emoción se está yendo, pues, va con la que descanse, que escriba, que nos siga divirtiendo. Sus papás murieron, su papá murió a los 106 y su mamá a los 104 años. Así que muy seguramente él va a ser bastante longevo. Y, pues, si quiere dedicarse a escribir, que lo haga, porque también lo hace maravillosamente bien. No sé si tuviste la oportunidad de leer su autobiografía, que se llama A Propósito de Nada, que es una autobiografía realmente hilarante, crítica, muy azotada, pero muy en el tono del Woody Allen que nos gusta. Entonces, bueno, pues, se lo dijo Alec Baldwin y, pues, vamos a ver qué pasa con... Solo el tiempo lo dirá, mi querido. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias. José Antonio Valdés Peña, a nuestro crítico cinematográfico de cabecera. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.